Esta será la imagen y portada de los textos y trabajos que se lleven a cabo sobre Quintanar de la Orden. Cuadernos Quintanareños es un proyecto a largo plazo que nace con el objetivo de dar salida a todas esas investigaciones que se realicen sobre la cultura y las tradiciones del municipio. Y es que en muchas ocasiones el investigador se encuentra con la dificultad de ver publicados sus trabajos. A partir de ahora estos pasarán a formar parte de esta recopilación y servirán para conocer el pasado y el presente de la villa. Espero que sí que tenga buena acogida porque conocemos de personas que trabajan, escriben, se documentan, estudian asuntos relacionados con la historia de Quintanar y esto puede ser además un incentivo para ellos porque al fin y al cabo van a haber publicado su trabajo. Cuadernos Quintanareños aglutinará trabajos sobre cultura, historia o tradiciones y contará con un comité evaluador encargado de dar el visto bueno a dichas investigaciones. Fundamentalmente que sean originales trabajos científicos que tengan una base documentada, es decir, que no sean anécdotas, que están muy bien, pero se trata de que sean documentos con un valor, ya os digo, científico, de investigación, sesuda y concienzuda sobre el tema. Con este proyecto de publicaciones se conservarán todos los acontecimientos de interés para el municipio, los cuales quedarán fijados en un documento que permitirá conocer su transcurrir. Me encantaría pensar que en años futuros, o sea, esta colección se vaya cargando de trabajos publicados, ayudados o financiados por el Ayuntamiento, de temas de Quintanar de la Orden y que la gente de Quintanar de la Orden tenga la posibilidad de ir conociendo más cualquier cosa de su pasado, de su presente, de temas puntuales, de una plaza, de la iglesia, de temas concretos o de temas más amplios. Todo ello con una idea, promover la realización de estudios y trabajos monográficos que puedan tener interés para las distintas generaciones y facilitar su publicación para que estén al alcance de todos.